Hola amigos de Bob de Choco, Manes Rodríguez, quien les habla, el Dr. Enrique Santelices Vila. Siempre es un placer para mí llegar a sus hogares a través de la magia de la televisión. Como siempre, como siempre, siempre le traigo temas que son de sus intereses. Y es que hace poco, hace varios días, recibí una preguntita que ustedes me hicieron llegar a través del Instagram por directo, y son sobre las llamadas nuevas exigencias que se están llevando a cabo al momento de usted entrar a Estados Unidos por cualquier puerto de entrada, tanto vía aeropuerto como vía marítima. Y es que todas las personas que tienen familia en Estados Unidos, o todas las personas que han viajado con X tipo de visa, se han podido notar que hay nuevas exigencias, o las preguntas las han endurecido al momento de usted entrar a Estados Unidos. Y para esto, a raíz de la pregunta que ustedes me hicieron llegar por las redes sociales, es que, ¿qué yo debo de hacer al momento de que me detengan al famoso cuartico, como se le llama comúnmente, o como los dominicanos le hemos llamado comúnmente, cuando jalan a uno para el área de inspección, hacerle ciertas preguntas. Hay muchas preguntas que ellos están haciendo que son sumamente modestosas, sumamente innecesarias. Tomen en cuenta, tomen en cuenta, que todas las preguntas que le hagan, en cualquier puerto de entrada, ellos ya saben la respuesta. Pregunta que ellos, que ellos comúnmente, ellos le, ellos están haciendo. Última fecha en la cual usted ha visitado a Estados Unidos. ¿A quién visitó? ¿Qué tiempo duró? Y por cualquier detallito, no puede ser el más mínimo detallito, es un motivo para que los hagan, para lo que le llaman el cuartico. Entonces, a raíz de esto, a raíz de estas nuevas exigencias que se están llevando, en la actual administración del presidente Donald Trump, no importa la categoría de visa que usted tenga, siempre y cuando sea visa de no inmigrante, no trate el primer punto, no tarde, no haga cambio de pasajes, no dure más del tiempo establecido. Si usted dijo de entrada en el I-94 que iba a durar 15 días, por favor, no se pase de los 15 días, no haga cambio de vuelo, no solicite, no haga cambio de prórroga, o no pida prórroga. Si usted dijo que eran 15 días, 10 días, cumpla con sus 10 días y salga de Estados Unidos. Y si tiene que volver a entrar, siempre y cuando, con una causa justificable, entonces usted puede volver a entrar. Otra de las cosas, otro de los consejos que también, a través de la pregunta que me hicieron es, esto aplica también, me preguntaron para la visa de inmigrante, para las personas que tienen el permiso de residir en Estados Unidos. Yo vivo en Estados Unidos, soy residente, ¿por qué me jalaron para el cuartico? Si se supone que yo tengo mi permiso de vivencia, como mayormente se dice, o mi permiso de residencia en Estados Unidos, ¿por qué me jalan? Ciertamente, tomen en cuenta, permiso para vivir en los Estados Unidos. Si usted es portador de una visa de residente, por amor a Dios, no pase más de tres meses fuera de este territorio norteamericano, no, porque eso es una causa para que los jalan para el famoso cuartico, eso es una causa para que le suspendan el permiso de residencia. Se supone que si usted está viviendo en Estados Unidos, usted tiene compromisos, tiene lazos fuertemente laborales, de negocios familiares, que le pueden impedir a salir, a permanecer más de tres meses fuera de Estados Unidos. Si usted es portador de una visa de residencia, no tarde más de tres meses fuera de Estados Unidos, al menos que sea por causas justificables. Por ejemplo, tomando en cuenta que el portador de una visa de residencia es un extranjero igualito que el portador de un visado de no migrante, solamente que es un extranjero con permiso de permanencia para radicarse en los Estados Unidos. Motivo por el cual yo siendo portador de una visa de residencia puedo permanecer más del tiempo establecido fuera de los dos Estados Unidos. Obviamente tengo un familiar en República Dominicana que está enfermo, que necesita de mil atenciones, alguna causa de fuerza mayor, familiar, que me amerita que yo me ausente de Estados Unidos más del tiempo establecido. Tomen estos consejos, llévenlo a cabo, cualquier pregunta que tengan, recuerden que me la pueden hacer llegar a través de dos vías, a través de Pote Show con Manny Rodríguez en las redes sociales de ellos, a través de mi cuenta de Instagram, arroba GSB abogados consultores, y ya para una consulta más profunda y más personalizada, pueden contactarme al 829-302-8025, repito, en hora laborable, oficina 896-87-9098. Será hasta la próxima con otro tema que yo estoy seguro que será de su interés. Gracias. 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 Gracias.